Hola amigos, buenos días. La muerte súbita de cualquier perro es un proceso dramático, dramático completamente, pero lo es todavía mucho más en los pastores alemanes dado que es una enfermedad bastante más común, de hecho la raza pastora alemán es la más afectada por esta patología y en segundo lugar lo es también mucho más triste porque veréis que afecta sobre todo a perros de menos de un año de vida. En este vídeo vamos a hacer primero un repaso de las principales enfermedades que puede tener todo pastor alemán para luego centrarnos, la primera parte va a ser muy cortita, centrarnos principalmente en este problema que estamos viendo cada día con mayor frecuencia en las clínicas, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo mucho más y vamos a por faena. Como os he dicho anteriormente vamos a empezar hablando de las principales enfermedades que afectan al pastor alemán y las vamos a dividir para darles un repasito rápido por sus diferentes grupos y vamos a empezar por las que para mí son más importantes y más dramáticas porque son de difícil tratamiento que son las enfermedades de tipo congénito. De enfermedades congénitas en el pastor alemán vamos a distinguir básicamente dos. Primero la displasia de cadera que es un problema que afecta como su nombre indica a la articulación de la cadera, es decir la articulación que está entre este puño que es la cabeza del fémur y el acetábulo de la cadera, ahí se produce una inflamación, un dolor y un desgaste con la consiguiente cojera y dolor, es muy dolorosa en los perros que la padecen. Esta enfermedad es especialmente triste desde mi punto de vista porque es una enfermedad que hemos provocado los humanos. Hace 120 años o hace 100 años esta enfermedad los perros no la tenían prácticamente. Nos hemos empeñado en darle esa forma inclinada al perro, los hemos seleccionado así y este problema en el pastor alemán es la raza de perros más afectada por la displasia de cadera. La segunda enfermedad también de tipo congénito va a ser una enfermedad conocida con el nombre de glaucoma. El glaucoma es un incremento de la presión intraocular. Digamos que como habéis notado alguna vez se os duele la cabeza, que el ojo, como que tienes un corazón dentro del ojo, pues imaginaros esa sensación incrementada por 100, si lo queréis decir así. Es un proceso muy doloroso, que la presión intraocular sube muchísimo y encima va a conllevar a la pérdida de visión. Al final del vídeo os colocaré un enlace a otro vídeo donde os explico qué podéis hacer con estos perros que presentan glaucoma, porque ya os digo, se empieza a detectar en perros a partir del tercer año de vida, pero que en poco tiempo te lleva a la ceguera del pastor alemán. El segundo grupo de enfermedades que vamos a tratar van a ser las enfermedades de origen vírico en el pastor alemán. Entre ellas las más frecuentes y más comunes, por encima de la media de otras razas de perros, van a ser el parvovirus, una enfermedad que va a afectar sobre todo a cachorros, una enfermedad de la cual hemos hablado muchísimo en este canal. Aquí os pongo una lista de reproducción, es decir, un paquete con todos los vídeos que hemos hecho hablando de este problema, porque hay muchos, tratamiento casero, vacunas, toda la patología, síntomas, etcétera. Ahí está todo explicado. Y la segunda enfermedad es el moquillo. El moquillo también es mucho más común en el pastor alemán que en otras razas. Un poquito más, no es una barbaridad más, no es como el caso de la displasia, que es el rey de la displasia, el pastor alemán, pero sí que es un poco más común que en otras razas. Os vuelvo a decir lo mismo, os pongo aquí una lista de reproducción, es decir, un paquete con todos los vídeos que a lo largo de la vida de este canal hemos publicado sobre esta enfermedad. Creo que hay sobre una veintena, es decir, no os vais a aburrir. En cuanto a las enfermedades de tipo bacteriano que van a tener los pastores alemanes, van a destacar sobre todo la leptospirosis, una enfermedad provocada por beber agua contaminada por pipí de rata, así es, una enfermedad que provoca dolor, vómitos, malestar general, es decir, por los síntomas no es fácil conocer, pero que hay vacuna y que debéis vacunar, van en vacunas combinadas, aparece la valencia de la leptospira. La segunda enfermedad de tipo bacteriano que afecta a los pastores alemanes va a ser la brucelosis, una enfermedad producida por la ingesta de restos infectados ya por esta bacteria o bien transmitida, que es lo más común por vía transmisión sexual. Se provoca una inflamación testicular, en el caso del macho, con una esterilidad y en el caso de las hembras va a provocar fundamentalmente abortos. Y luego tenemos la mamitis, que es una inflamación de la glándula mamaría, muy común también en los pastores alemanes, y las piometras, acumulaciones de pus en el útero de la perra. Un problema gravísimo que hay que tratar de seguida con antibiótico y llevar luego a cirugía, porque hay que hacer una esterectomía, es decir, quitar todo el aparato reproductivo de la hembra. En cuanto a las enfermedades de tipo parasitario en el pastor alemán, tenemos primero la pododermatitis, provocada inicialmente por un acúmulo de humedad en las patitas del perro, y luego la sarna. Los pastores alemanes van a ser perros con mucha propensión a tener sarna, tanto sarcóptica como sarna demodésica. Aquí arriba os coloco toda una colección, creo que hay casi 30 vídeos, con todo lo que tenéis que saberle de la sarna, todo. Tratamientos caseros, tratamientos con medicamentos, todo, vais a todo. Todo lo que tenéis que saberle de la sarna, creo que somos el canal que más hemos hablado. Y es un tema que hay que saber tratar, porque no es mortal, evidentemente, pero es algo que complica mucho la vida del pastor. Bueno, y como os he dicho al principio, vamos a hablar ahora de la muerte súbita en el pastor alemán. En el pastor alemán, la muerte súbita va a tener dos características importantísimas que la van a diferenciar de la muerte súbita cuando afecta a otras razas de perro. la principal es que va a afectar a perros jóvenes de menos de un año de vida. Hay otras razas de perros que padecen muerte súbita, sí, sobre todo son razas de las llamadas perros molosos. Los perros molosos es, por ejemplo, San Bernardo, los Mastín en español, etcétera. Estas razas tienen muerte súbita, pero a partir del séptimo año de vida. Y luego, un tema que nos llama mucho la atención a los veterinarios es que va a ser una muerte súbita que no se da como en esas otras razas, cuando el perro está haciendo a lo mejor deporte, está andando y que de repente te cae al suelo y se muere. En el caso del pastor alemán, se da incluso estando dormido o en reposo, que no tiene por qué estar haciendo ejercicio. Esto confirma que, por hallazgos que luego se han hecho en necropsia, que hay una serie de enfermedades del corazón que se manifiestan de forma súbita y que son enfermedades de tipo congénito, muy posiblemente ligadas, porque no está del todo claro, a la mala gestión que hemos tenido de esta raza de perros. Igual que os comentaba antes, que es una raza con mucha displasia de cadera, va a ser una raza que, sin darnos cuenta, hemos inducido este problema en ella. ¿Cuáles son los problemas cardíacos que nos van a generar esta muerte súbita en el pastor alemán? Pues van a ser tres enfermedades que afectan al corazón. Uno es la cardiomiopatía hipertrófica, que es una enfermedad de origen desconocido, pero donde se puede observar un incremento del tamaño del corazón desde que el animal es pequeñito. Otra es la cardiomiopatía dilatada, que en la práctica es difícil de diferenciar, pero que es bastante similar. Está la hipertrófica por incremento de tamaño, sobre todo del tejido, y dilatada, donde hay una parte del corazón incrementada de tamaño. El diagnóstico entre las dos es complicado. Y luego, bastante frecuente también, son las arritmias, las arritmias cardíacas, que van a ser arritmias cardíacas de tipo ventricular, que afectan al ventrículo del corazón, a cualquiera de los dos. Estos problemas, estas enfermedades, van a provocar que el pastor alemán tenga una mayor tendencia a la tromboembolia arterial. Es decir, a que se formen trombos en la arteria, las tres arterias que salen del corazón especialmente, y estos trombos, pues evidentemente, si te bloquean un vaso, que llegue un vaso importante que llegue al cerebro, la muerte es fulminante. Entonces me preguntaréis, ¿qué se puede hacer? ¿Qué síntomas da? Cualquiera de estas enfermedades cardíacas dan síntomas, pero son tan síntomas tan vagos, que nos pasan y hay que tener muchísima experiencia y conocer muy bien al perro para darse cuenta, porque ves un perro que a lo mejor está un poco más triste, está un poquito más aletargado, que parece que se cansa, que como que tiene un soplo, y claro, por eso, tú no sabes, yo como veterinario puedo pensar en un soplo posible a un perro, pero de entrada yo no lo pienso, yo pienso antes en otra cosa que en un problema cardíaco. Es un problema que te encuentras cuando haces un electrocardiograma. Visualmente es muy difícil saberlo. Entonces, mi consejo es que si vais a adquirir un perro de esta raza, de pastor alemán, preguntéis o miréis el pedigrí del perro que os lo tiene que ofrecer la persona que os vende el animal. Lo ideal sería que compraséis o que no compraséis, que fueseis una perrera o un centro de acogida y os compraséis un perro o que retiráis un perro del centro de acogida. Pero si os gusta mucho esta raza, pues hay que reconocer que es un perro precioso, las cosas como son, pues que preguntéis y que preguntéis cómo fue la posible muerte de que murieron los padres y los abuelos. Para, hombre, no por hacerle la vida imposible al cachorro, sino para que forzar al criador a que descarte estos animales y que en un futuro mejore la calidad de los animales que ofrece al público. Pues nada, esto es lo que os tenía que contar un poco de esta enfermedad y de las enfermedades en general del pastor alemán. Espero que os haya sido de interés este vídeo y, sobre todo, mirad este vídeo que os pongo aquí, que ya os he dicho antes que sería de vuestro interés. Chao.